Han pasado 50 años, pero yo no he envejecido. El tiempo ya no tiene ningún efecto sobre mí. Sin embargo, el sufrimiento aún continúa. Aku se apoderó del pasado, el presente y el futuro. La esperanza se ha perdido. Debo volver, volver al pasado. Samurai Jack. Samurai Jack, creado por Genndy Tartakovsky.